Señores, el Ministerio de Salud Pública ha hecho un operativo en la provincia de La Vega justamente para sacar el cleren del mercado. El director provincial de esa región, Juan de la Cruz, manifestó que cuenta con el objetivo de excluir el cleren en los lugares comerciales donde se ha tenido información de que la venta es masiva. Vamos a ver las declaraciones. Desde el expendio, nosotros estamos visitando a través de los oficiales de salud del medio ambiente, visitando los colmados y los sitios de expendio al menudeo de este tipo de licores en busca de ellos. Como tú sabrás, en esta circunstancia comienzan a esconderlo y muy difícil la detección de ellos. Sin embargo, los oficiales de medio ambiente y de salud pública están detrás de ellos. Hay que señalar definitivamente que para un momento como este todos los esfuerzos son válidos.